De viaje con Roberto Meraz Ser sinaloense, ser distinto, incluso hasta para viajar Aunque parecemos serios Siempre le metemos alegría Tenemos porte Y siempre tenemos que opinar En momentos serios mostramos nuestra mejor cara Siempre, siempre damos lo mejor que tenemos para apoyar Buscamos dar confianza Y claro, a la hora buena sacamos el orgullo No dejamos de luchar En la estación para el jugador número 6 del equipo Mazatran, Roberto Meraz Taqueamos al resto Respetamos al rival Siempre vamos para adelante Somos entrones Y sí, nunca nos vamos a dejar Buscamos que nos respeten Y si un día las cosas no salen Lo volvemos a intentar Eso es ser sinaloense Eso es viajar con Roberto Meraz Gracias por ver el video Gracias por ver el video